Es de semejante tamaño el escándalo de la corrupción de la organización delictiva de la secta, en este caso de Segalmex, que incluso el diario del oficialismo, este panfleto, este pasquín inmundo en el que se convirtió ya la jornada, tuvo que publicarlo, porque no se puede tapar un robo de 10 mil millones de pesos, se hablaba de 8 mil 500 hace apenas 8 días, hoy se sabe que son 10 mil millones de pesos y que el perpetrador de esta atrocidad, el delincuente protegido por el merolico de las mañaneras, Ignacio Ovalle, pues incluso fue cambiado a otra dependencia, ahora ya trabaja con Adán Augusto, es decir, lo premiaron. Este es un caso tres veces más escandaloso que el de la estafa maestra, por la cantidad de dinero que está involucrado. Por el de la estafa maestra, pues no están todos los inculpados en la cárcel, bueno, más bien todos los responsables. Está la delincuente Rosario Robles, que a lo mejor ya no tarda en salir, pero por este, en lugar de que Ignacio Ovalle pague, pues no hay que protegerlo, porque es amigo del escatológico personaje de las mañaneras. Esto tuvo que publicarlo la jornada, porque no le quedaba de otra. El fraude detectado en seguridad alimentaria mexicana Segalmex, es mucho mayor a lo estimado originalmente por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, y podría alcanzar hasta 10 mil millones de pesos. En el contexto de estas investigaciones, ya compareció el exdirector del organismo, Ignacio Valle Fernández, revelaron mandos de la Fiscalía General de la República. El caso fue turnado a la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada, ya que las irregularidades impactaron el manejo financiero y operativo del organismo conformado por Diconsa y Liconza, ya que además de la contratación y venta irregular de suministros y entrega de apoyos para la producción agrícola, se habían desviado 100 millones de pesos, escuchen esto, para la compra de acciones bursátiles. En un inicio se calculaba que el daño al erario era de alrededor de 8.500, 8.600 millones de pesos. La cantidad que se investiga representa el doble de los desvíos atribuidos a las acciones realizadas en la Secretaría de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, durante el gobierno del delincuente Peña Nieto, motivo por el cual la exsecretaria Rosario Robles Berlanga se encuentra sujeta a proceso al estimarse en unos 5.000 millones de pesos el probable daño al erario federal. Las autoridades entrevistadas revelaron que el caso de Segalmex fue trasladado a la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción de la FEMDO ante la posible existencia de una red de corrupción involucrada en desvíos de inventarios de maíz y frijol, nóminas fantasmas, simulación de operaciones relacionadas con la compra de leche, granos básicos y trigo, así como de pesticidas, gastos en transporte de productos agrícolas, subutilización de bodegas propiedades Segalmex, adquisición de granos a productores que no requerían subsidios y venta de los productos a empresas privadas por debajo de los precios de garantía. La primera etapa de las investigaciones la llevó a cabo el área a cargo de la Fiscal María de la Luz Mijangos Borja, titular de la FEC, lo que dio como resultado la consignación de un expediente relacionado con la autorización que dio René Gavira Segreste, exdirector de la unidad de administración y finanzas de Segalmex y Liconza, para que se adquirieran bonos bursátiles, lo que ya arrojó como resultado la devolución de los recursos, bonos bursátiles, vamos a jugarnos en la bolsa el dinero público, total, no pasa nada. Sin embargo, la presentación de denuncias por parte de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación, indican la posible realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita en una red de complicidades que involucra a funcionarios y empresas, lo que generó que el caso pasara a la FEMDO que encabeza Alfredo Higuera Bernal. En torno a estas indagatorias, de las que se abrieron más de 15 carpetas de investigación, ya compareció el exdirector de Segalmex, Ignacio Valle, quien fue sustituido en el cargo en abril pasado por otro delincuente, Leonel Cota Montaño. De acuerdo con la información obtenida, Ovalle, quien es ahora coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, adscrito a la Secretaría de Gobernación, allá lo mandó el escatológico y miserable personaje de las mañaneras para protegerlo, obvio está, a sus corruptos los premian. Tuvo una comparecencia en la que se le cuestionaron los mecanismos de asignación de contratos, la falta de controles administrativos y de mecanismos de supervisión y detección de irregularidades, así como de la colocación de recursos públicos en fondos bursátiles. De inicio, la FEMDO investiga la utilización presuntamente irregular de más de 3 mil millones de pesos del ejercicio 2018-2019 y anomalías en el ejercicio del presupuesto 2020 por un monto de 5 mil 640 millones de pesos, además de irregularidades en el manejo y contabilidad de los ingresos propios de Segalmex en ambos ejercicios fiscales, motivo por el cual la Auditoría Superior de la Federación realizó diversas observaciones que no han sido subsanadas. Estamos hablando nada más del año 2018, 2019 y 2020. Ya hablamos de 10 mil millones de pesos. Falta todo 2021. Esto va a terminar con un escándalo mínimo de unos 12 mil millones de pesos, así más o menos como se está manejando, más bien como se manejaban estas ratas. Entre otras cosas, se indaga un apoyo del Servicio de Administración Tributaria y de la Unidad de Inteligencia Financiera, el destino de los recursos señalados con irregularidades y los probables funcionarios y empresas que se beneficiaron de esos desvíos de fondos. La FEMDO indaga, entre otras cosas, los montos recibidos para la comercialización del frijol en 2019, ya que de acuerdo con los reportes de la Auditoría Superior de la Federación, se desconoce si se negociaron los precios y condiciones de la venta con base en la situación que prevalecía en el mercado y el destino, o sea, empresas beneficiadas con su registro federal de causantes, volúmenes entregados, el precio de venta de cada uno de los productos y montos de recursos recibidos por la comercialización y su reflejo en el presupuesto y los estados financieros que tuvo el maíz y la leche adquiridos a precio de garantía. Asimismo, con base en los resultados de la Auditoría de 2020, el total del maíz comercializado con empresas particulares, ya que Segalmex vendió a dos empresas 15,420 toneladas a 13,100 pesos la tonelada, por debajo del precio medio rural de 14,243 pesos por tonelada. Perdón, fíjense nada más, estamos hablando de 10,000 millones de pesos, de una sola dependencia, de lo que se sabe hasta ahorita y solamente de los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020, falta todo 2021. Y este delincuente Ignacio Valle, pues bueno, apapachado y protegido por López Obrador. Defiendan esto adoctrinados, esta es la corrupción de los suyos o esta sí les gusta. Sí, ¿verdad? A ustedes no les molestaba la corrupción, les molestaba que los corruptos no eran de los suyos, es nada más así. ¡Qué vergüenza! A ver cuánto tiempo más siguen protegiendo a este criminal Ignacio Valle. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice mensaje importante y suscríbete.